Este es San José del Cabo Baja California Sur Saludos, saludos paisanos Amigos todos, me gusta mucho el sábado Cada que llega el sábado me emociona Porque voy a contar el billete, lo poco que me llega Con eso basta para morir a gusto No pido mucho, solo lo justo de mi señor Para gastar hoy mismo Y que por eso digo Al fin que los reporteros nunca hablarán de mí Algún día me perderé De entre mis polvaderas Muero con el noticiero de la mañana Yo no soy tu reportero de tus cosas tristes Yo no soy el portero de tu cancha chica pancha Pero estoy en la reserva Para darte una revancha No confundas, no confundas Una cosa con otra cosa De tus chistes Que porque soy El soldado raso Aún cuando deje la tropa Seguiré siendo soldado Porque ya firmé un testamento Le dejé un testamento a mi vida Bien establecido está Que cuando me encierren Con mi uniforme militar de campaña Y como no tengo más razón Que para vivir Y en tu razón Ha de ser Porque solo sé que donde voy No habrá palacio Solo en el valle Del verde Prado ese Quiero llegar Y con eso Ahí es donde descansaré Ya no más paso Porque ya caminé mucho Y nunca se aplanaron los cerros Te lo digo a ti Gracias 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 Pónganse las botas Paisanos Caminen como yo caminé Y voy corriendo